¡Vamos! Gracias a Sergio aquí que nos acompaña desde Tras Bambalinas y por supuesto saludar con mucho cariño, con mucha alegría, muy agradecida por supuesto que hayas aceptado esta invitación a la amiga bibliotecóloga, colega Mónica Núñez. Mónica, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar en este Gente Libro que lo encuentro maravilloso porque la verdad es que he seguido todos los programas y lo encuentro súper entretenido, es súper vigente además. Así que gracias Marjorie por invitarme. Muchas gracias Mónica, gracias a quienes nos acompañan, ya llevamos un poquito más de México en este ejercicio de día martes para hablar un poquito acerca de libros, de bibliotecas, de lectura, de aquellas cosas que nos gustan a los ñoños, a los bibliómanos, bibliófilos, bibliópatas y otros seres de esa misma índole. Te voy a presentar, Mónica, a quienes nos están acompañando a hablar un poquitito de ti. Tú eres egresada, ¿verdad?, de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Chile, que este año cumpliste, muy bien, 50 años de profesión. Te denominas, ¿verdad?, parte de las bibliotecarias rebeldes de nuestro país. A través de tu historia profesional has recorrido desde la emblemática biblioteca de la Universidad Técnica del Estado, pasando por la CEPAL de la ONU, aterrizando en una biblioteca escolar. Te perfeccionaste también en planificación estratégica, has escrito documentos desde la perspectiva, desde esta perspectiva, con una clara tendencia, una mirada desde la bibliotecología, sociología, de los temas de información. Sabemos que crees en la información documental y que la lectura y la información documental son derechos inalienables y que deben estar en esta nueva Constitución. Así que, súper vigente, Mónica, ahí con los temas que te mantienen ocupada, ¿verdad?, en este tiempo. Y, bueno, me gustaría iniciar esta conversación invitándoles a que hagamos un video cortito de Alberto Manguel, este personaje bien atractivo, que tiene varias publicaciones a su haber. Vamos a ir comentándoles este programa un poquito de quién es este señor Alberto Manguel, que se ocupó también como bibliotecólogo, ¿verdad?, de la Biblioteca Nacional Argentina por un par de años. Así que vamos a ver el video y volvemos, Mónica, a conversar contigo acerca de esto que nos convoca acá en Gente Libra. Perfecto. La literatura puede ser transformadora, pero no lo es necesariamente. Una persona puede leer la Divina Comedia y no sentir nada, aburrirse. Porque el libro que el lector crea leyéndolo es el producto del intercambio entre esas palabras que están en la página y la experiencia íntima del lector. La comedia que yo leo no es la comedia que usted lee, no es la comedia que leyó Borges, no es la comedia que leyó Croce. La comedia que yo leo responde a dudas secretas, a deseos ocultos, a pasiones no confesadas que están en mí. Entonces, yo respondo a la lectura de la comedia que me brinda la posibilidad de transformación. Yo me siento transformado después de la lectura de ciertos libros. Pero esa transformación ocurre porque en los elementos que el texto me brinda, yo he encontrado la materia para alentar mi transformación. Es un verbo activo, el verbo leer. Es un verbo que necesita un sujeto que quiere transformarse, que busca transformarse. Y la relación entre un texto y su lector puede ser inocua porque no todo texto está escrito para nosotros. Hay textos que fueron escritos para nosotros, pero no todo texto. Yo sé que en mi biblioteca hay más Platón que Aristóteles, mucho más Flaubert que Moupassant. Menos Turgenev que Tolstoy y mucho más Machado de Asís que cualquier otro escritor de Brasil. Me da mucha pena que la teoría de cuerdas haya sido desaprobada recientemente porque es una teoría espléndida para cualquier lector que sabe que ningún universo literario es un universo singular, sino es un multi-universo. Si leemos Lolita de Nabokov, leemos la versión del universo del narrador. Pero debajo de esa versión está la versión de Lolita, y está la versión de la madre, y está la versión de otros personajes de la novela, y está sobre todo la versión del lector. Esas versiones son infinitas porque la combinación de cualquier serie de eventos es infinita. Y yo supongo que un texto tan formidable como es el universo no puede tener una sola interpretación o una sola narración. Bueno, estábamos ahí escuchando a Alberto Manguela acerca de la potencia transformadora de los libros. Yo recuerdo haber ido alguna vez a una charla que dio yo, en la Odecoce, justamente en la que decía esto, que habla Alberto Manguel y que han hablado bastante otros también acerca de estas múltiples lecturas que tenemos, al llegar a cada uno de los libros y su potencia transformadora de acuerdo a la época, al lugar donde leemos. Nos encontramos con ciertos autores en distintos momentos de nuestras vidas. Preguntarte a ti, Mónica, ¿cuáles han sido esos libros más significativos en tu trayecto personal? ¿Qué libros, qué historias han sido las que te han ido acercando al mundo del libro, la biblioteca y la lectura? Mira, yo parto por el predicamento más bien de los franceses y de alguien que dijo, de estos franceses, que leer no acepta imperativos. Y eso lo apliqué en mi vida profesional. Trabajé largos años en biblioteca escolar, muy largos años para mí, pero con ese predicamento. Por eso yo no estaba, no me gusta la imposición de que el niño lea el libro A, B o C impuesto por un adulto. Sino que sí estoy, por ejemplo, para darle una serie de recomendaciones de títulos de libro y que el lector elija. Evidentemente que ahí el profesor tiene que tener, ¿no es cierto?, en su lista lo que corresponde a cada nivel. Pero para mí, para mí, hay algo que gatilló mucho, mucho, mucho mi interés y que siempre me ha interesado mucho, es la guerra civil española. La guerra civil española y todo, todas sus circunstancias. Y partí leyendo, hace algunos años, un pequeño, digamos, no sé si aviso, pero donde decía en el Mercurio, que a veces no miente, que a veces no miente. Entonces, que decía de que habían en Chile niños que habían sido adoptados, niños españoles que habían sido adoptados durante ese periodo de guerra. Y bueno, yo dije, voy a seguir esta noticia. Y la empecé a seguir a el diario de españoles. Y seguí, 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 hasta que descubrí las escritoras que habían escrito sobre este tema. Y así me llevó el tema a un libro que se llama Si no vuelvo en tres años, puedes declararte, que es del romancero español. Si no vuelvo en tres años, puedes declararte viuda. Pero cuenta, este libro, toda la secuencia que hay, la consecuencia de las presas políticas. Y cómo le robaban sus guaguitas. Dónde iban. Quiénes eran. Bueno, y eso me llevó al tiempo de las costuras. Al tiempo de las costuras, me llevó a varios libros. Y después me pasé a otra área que fue empezar a ver mucho sobre la, ¿cómo te dijera? La historia del mundo en el fondo y de estas represiones que hay a través de la historia con respecto a la religión. Oye, y a propósito de ese vínculo que tú mencionas entre, de alguna manera, entre literatura, libros y política, tú actualmente integras el Colegio de Bibliotecarios, Mónica, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito hace cuánto lo integra y cuál es tu papel ahí? ¿Qué hace este Colegio de Bibliotecarios? Mira, yo fui presidenta del Colegio de Bibliotecarios hace muchos años, porque nunca me la he dado de lola, no, no. Yo no, no, no es mi, estoy feliz con mi edad, estoy feliz con mi experiencia. Yo fui presidenta del colegio en nosotros, en los años de la dictadura. Ahora, digo nosotros porque fuimos un grupo bien importante que recuperamos el colegio para la sociedad. El colegio estaba cautivo, estaba silencioso, estaba muerto, y fue dirigido por Marcia Marino Vigio. Y de ahí hicimos un grupo de trabajo. Le dimos actividad al colegio, le dimos efectividad al colegio, le dimos vida al colegio. ¿Y eso, por ejemplo, en qué se materializa, así como para que quienes nos están escuchando puedan como visibilizarlo? Por ejemplo, el producto de eso, la revista EIDC, fue producto de eso. Producto de todo este trabajo, se formó una comisión de bibliotecas populares el año 87. Y se llegaron a formar en la región metropolitana 52 bibliotecas populares en distintas comunas periféricas, como Cerro Navia, Renca, incluso Lo Hermida, que está en Peñalobés. Mira, bien interesante. Nosotros hace dos semanas o tres semanas atrás, estuvimos acá invitada a la coordinadora de las bibliotecas populares de Valparaíso, que es Gislein Barría. Así que estuve hablando justamente de este tema de las bibliotecas populares o bibliotecas comunitarias, que han tenido un resurgimiento, ¿verdad?, el último tiempo en nuestro país. No sé, Mónica, cómo has visto este resurgimiento. Lo he visto con mucha atención y no con preocupación. A mí no me preocupa que el pueblo lea, no me preocupa que el pueblo se educa. Precisamente eso es el fin, digamos. Con mucha alegría. Yo creo que las bibliotecas públicas, con todo lo que se ha avanzado, de repente se detuvieron en su quehacer. Y de repente como que volvieron a la institucionalidad. Y esa institucionalidad le resta esta flexibilidad que tiene una biblioteca popular. O sea, le resta esa alegría. Esa espontaneidad, ¿cierto? Sí. Yo quiero leer el libro, qué sé yo, y uno se sacrificaba en buscarlo como fuera. Y aunque fuera fotocopiado, se llevaba el libro. Actualmente no estamos más preocupados de la ley de A, B o C que del objetivo. Entonces eso a mí me pone mal. Yo he trabajado muchos, muchos años en sectores rurales. Yo trabajé en la Araucanía y puedo contar incluso una anécdota con eso. Yo iba a hacer talleres de, estaba como coordinadora regional en Millaray Concha, de esa región, de la Araucanía. Y llegamos a un acuerdo y yo iba a hacer talleres de fomento de la lectura a preparar personas para fomentar la lectura. Pero no solo en niños, sino en adultos. Porque la verdad que el analfabetismo funcional es muy alto en Chile. Entonces yo a una botella, una bolsa. A ver, termina, te vea esto. Te quiero preguntar. Y una bolsa me iba en un bus hacia Curacautín. Y al lado mío se sentó una niña que también iba con un bolso. Y me pregunta, ¿qué vendes tú? Y yo me quedé como, ¿qué vendo yo? Me dice así como... Y le dije, ¿y tú qué vendes? Media no sé qué, peineta de todo. Pero, ¿tú qué vendes? Me dijo. Yo vendo sueños. La persona se quedó, dijo. Me senté al lado de una loca. Y la verdad que hicimos cosas preciosas en esa zona. En Purén, en Puerto Saavedra, en Curarreüe, en Curacautín. Millaray realmente maravillosa coordinadora. Realmente fue una maravillosa coordinadora. Incluso yo estuve en Freire. Ah, mira. En una serie de partes que realmente me hizo recorrer la geografía de esa región. Sí, porque de repente estamos tan inmersos en todo lo que es la tecnología. Que la biblioteca de digitales. Que los libros digitales. Y se nos olvida también el espacio de lo rural, ¿verdad? Donde, bueno, la brecha digital. La brecha de acceso a la información o a la biblioteca. O el tipo de bibliografía disponible es muy distinta, ¿no? Se nos olvida eso. Muchas veces estamos siempre pensando en el centro. Con una mirada bien, bien, bien. Que deja de lado tantas otras miradas, ¿no? Yo creo que la mirada nuestra es elitista. ¿Cómo? Que la mirada nuestra es elitista. Porque igual, ¿no es cierto? Yo, el Biblio Redi, ha hecho una magnífica labor. Pero a veces está subvalorada o subutilizada. Porque a mí me da lo mismo, le vuelvo a decir. En donde lee el niño, la niña, el adolescente, la señora. Me da exactamente lo mismo, pero que lean. Y sucede que la tecnología te permite muchos formatos de lectura. Muchas formas de lectura. Mónica, igual sería bueno que contaras un poquitito brevemente. Pero, ¿de qué se trata Biblio Redi? Porque por ahí hay gente que puede ver después el programa y no saber de qué va, ¿no? Así contar un poquitito. Mira, yo sé que es el programa de bibliotecas públicas de conexión que partió con una donación de Bill Gates. Y ahora se llama Biblio Redi. Es una red nacional que asiste a todas las bibliotecas públicas. He tenido el placer de estar con, supongo, la biblioteca de Chaitén, de Quillaco, de verles lo que están haciendo. Y lo hacen a través de Biblio Redi. O sea, es algo muy importante, pero que no se ha difundido. Incluso nosotros, como colegio bibliotecario, ahora estamos sacando un boletín donde hay una sección para la parte regional. Hay toda una parte, qué es lo que se está haciendo en regiones. Y ahí hemos descubierto en Kemchi cosas maravillosas. O sea, que uno es impensado para uno. Y sobre todo en tiempos de pandemia. Realmente. O sea, si tú miras, incluso en el norte, es donde tú mires, hay algo que se están haciendo en las bibliotecas. Y eso está invisibilizado. Vamos a ir, está súper interesante. A ver si nos cuentas después de la vuelta de este videíto. Con supuesto, con todo gusto. Vamos a ir a, vamos a seguir hoy día con Alberto Manguel. No sé, ya me dio un manguelo hoy día. Así que vamos a ir a escuchar un ratito este video con los puestos súper, súper entretenidos y recomendables para leer. Así que vamos a estar conversando aquí con Mónica, ¿verdad? En Gente Libro, en Radio Sanadud, desde la ciudad de Quilpue. Así que vamos y volvemos. Gracias. No debemos leer. Borges decía que la felicidad no puede ser obligatoria. Y este momento de caos es otro momento de caos en la historia del caos que es la historia de la humanidad. Leer no te promete nada. Pero te ofrece la posibilidad de ser menos estúpido, más feliz, un poco más inteligente y conocer la experiencia de todos tus antepasados como Platón o Cervantes o Shakespeare y muchísimos otros interlocutores menores, por así llamarlos. La lectura te ofrece la posibilidad de la aventura intelectual y la realización de la promesa del ser humano. La lectura nos permite enfrentarnos a la experiencia de otros seres humanos, experiencias que no tuvimos, que no pudimos tener, que no podremos tener. Esa riqueza de experiencia nos permite sobreponernos a los dos obstáculos más importantes del ser humano, que son el tiempo y el espacio. La lectura nos permite hablar con gente que vivió hace muchos siglos en lugares muy distantes que no pudo conocerlos. Hay una carta bellísima que nos ha llegado de la Mesopotamia de hace más de 3.000 años que dice He recibido tus palabras y es como si estuvieses aquí hubiese pedido abrazarte. Allí, en ese momento, se descubre esa capacidad de atravesar el tiempo y el espacio y hacer presente los fantasmas de esos desconocidos que tuvieron la experiencia para nosotros y las pusieron en palabras. Es lo que Quevedo llamaba conversación con los difuntos. Bueno, ahí está lo que estábamos hablando en un comienzo, ¿verdad, Mónica? Aquí con Mónica Núñez, bibliotecóloga, cumpliendo este año 50 años de ejercicio de profesión, celebrando aquí esos 50 años, ¿verdad?, en Gente Libro y escuchando a este hombre que es tan entrañable, que es Alberto Manguel, que nos invita a hacer estas reflexiones sobre lo que tú hablas, la no obligación de leer, ¿verdad? Estas conversaciones con quienes se han ido, Mónica, de alguna manera. Y me gustaría preguntarte también en qué minuto descubriste la personal, en qué minuto descubriste la biblioteca, ¿no?, cuando niño, cuando joven. ¿Cómo llegaste al mundo de la biblioteca? Mira, yo creo que yo no tengo temor alguno de decir que soy campesina, que vengo de un pueblito llamado Santa Clara, de que hay gente maravillosa en ese pueblo. Por lo menos cuando yo viví toda mi infancia, mis padres tenían ahí terrenos, qué sé yo, y todos sus negocios y sus cosas. Teníamos una costumbre familiar de la narración oral. En invierno nos sentábamos todas alrededor de mi papá y él contaba historias, historias de aparecido, historias típicas del lugar. Y nosotros éramos cuatro hermanas fascinadas, pero fascinadas. Sin mover, estábamos muertas de susto porque eran historias de aparecido, pero estábamos ahí. Por otro lado, él nos mantuvo con mi mamá una biblioteca en forma permanente, con literatura juvenil, Julio Verne, Salgari, El Mundo de Amici. O sea, todo lo que había. Yo era fanática, fanática, sí, pero ya terrible. Si no iba al tren de cinco a buscar los días viernes el peneca, yo me moría. Entonces yo iba con un mozo al tren a comprar el peneca. En mi casa también llegaba el diario, mi papá estaba suscrito a diario. Entonces había todo una, todos leíamos, todos. Se compraba la revista Confidencia para mi hermana, se compraba el OK, se compraba, y para mí el peneca. Pero los libros, El Príncipe Valiente, todo eso los teníamos. Toda esa colección zigzag era una joya para nosotros. Por la importancia de esas bibliotecas familiares, ¿no? De esos espacios de lectura que, bueno, ya han sido suprimidos, prácticamente no existen, están desvalorizados. Las casas tampoco tienen espacio para tener muchas veces bibliotecas. Sí, pero tienen un computador donde podrían encontrarlo. Lo que hay que es educar, educar y educar. No importa que no tenga yo mi estante con los libros, pero tengo el computador en que puedo buscar el libro que quiero leer o que me va a dar una aproximación. Entonces yo siempre busco una salida, el plan B que llamo yo. Siempre hay un plan B. Así que desde niña me gustó leer. Además en el liceo, porque yo soy producto de la educación pública de mi país y estoy orgullosa de ser producto de la educación pública. Yo estudié en una escuela rural, después en el liceo de niñas de Chillán y después en la Universidad de Chile. Y en la Universidad de Chile tuve un periplo bastante loco porque yo estudié tres años química y farmacia y no me gustó. Di la prueba de aptitud, quedé en sociología y paralelamente estudié bibliotecología. ¿Verdad? Sociología. Evidentemente yo era humanista y como en esos tiempos, estar en el lado humanista es donde estaban los flojos. Entonces yo me fui al lado de la ciencia, pero no era mi... No era mi barco. Oye, Mónica, mira, aquí nos han mandado un par de mensajes para leerlos, para compartirlos un poquito de las personas ahí que nos están acompañando, resistiendo en este bello espacio, en esta bella trinchera, ¿no?, que es la Biblioteca y los Libros. Ahí nos dice María Angélica Fuentes, saludos Mónica y Marjorie. Buena conversación, muchos saludos para María Angélica Fuentes, un fuerte abrazo para ella. Sí, un abrazo. Esta otra amiga de las Alcantarillas de Lander. Sí, sí, antes en los pueblos partidos de Chile muchas veces no paraba el tren, pero tiraba en los diarios y los libros que uno encargaba a la capital. Oye, Alcantarillas de Lander, Mónica, les comento también ahí que mi abuelo era cartero de tren, ¿no?, de ahí del Conce hacia el Sur. Y, bueno, Rolando Herrera, un fuerte abrazo, Rolando Baratí, desde acá, desde Quilfue, hasta Costa Rica. Un fuerte abrazo, muchas gracias a quienes nos acompañan esta tarde, aquí en esta conversación con Mónica Núñez. Vamos a ir a ver un videíto, ¿te parece, Mónica? Vamos y... Sí, tú sabes que te voy a pedir que en la próxima tanda hablemos un poquito de la constituyente. Sí, 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 súper bien, súper bien, buena idea. Así que vamos, igual quiero mostrar unos libritos a Mangel, vamos a escuchar... Sí, vamos, vamos, perfecto. Y volvemos, aquí seguimos en Zanadú Radio desde Quilfue para El Mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 algunos libritos de Alberto Manguel antes de pasar al tema de la constituyente que mira este, para cada tiempo hay un libro, así como libros recomendados para cada tiempo hay un libro que es una de las frases de las leyes de este teórico indio que Ranganathan ¿no? que tiene cinco frases acerca de la biblioteca para cada tiempo hay un libro de Alberto Manguel después está este otro la biblioteca de noche que también se los recomiendo, se me corre ahí y este otro que igual es bien conocido que es una historia de la lectura ya que también se ha tenido así que para amantes de los libros, las bibliotecas, las lecturas y otras hierbas, Alberto Manguel también tiene harta conferencia en Youtube, así que lo pueden ahí revisar y altamente recomendable Mónica ¿qué librería te gusta visitar o hay alguna librería a ti también que te haya marcado, que tengas aquí en tu en tu corazoncito guardada? Mira, la verdad es que tengo a mi favor el tiempo el tiempo en el sentido de haber conocido en todas sus luces la librería universitaria haber conocido en todas sus luces y en toda la programación intelectual de nacimiento y para mí esa me marcó porque los días sábado se habían como tertulia con escritores que eran maravillosas supone ahí yo conocía ahora este platz pero como seres normales no como los rockstar sino que como seres normales que compartían toda su toda su pasión por lo que hacían eso eso era maravilloso yo creo incluso que a mí no me gusta mucho no me gusta mucho como escritor pero él era muy asido a esa tertulia de nacimiento ¿Quién perdona? No te escuché ¿Ah? ¿Quién? No te escuché La Furcade Enrique La Furcade y así una serie de escritores que que uno jamás habría visto y en Buenos Aires el Ateneo es un vicio realmente es un vicio uno entra voy a pasar a mirar así tímidamente voy a pasar a mirar y después sale con con bolsas de libro entonces mi marido se ríe de eso ibas a pasar a mirarme y este este rol que hablas tú acerca de estos intelectuales que no están en la mar no están en la altura sino que están no estaban en el Olimpo no estaban desde el Olimpo como dijera el poeta el poeta Parra me gustaría ahora preguntarte por el tema del rol del bibliotecólogo en este escenario político en que nos encontramos ¿Qué es lo que pasa ahí con la nueva constitución el colegio algunos bibliotecarios como tú que entiendo que en términos políticos eres muy activa cuéntanos acerca de tu mirada y cómo crees que el tema de la biblioteca debiera incidir en la comunidad ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es relevante? ¿Qué cosas tiene por decir ahí? Mira yo volví al colegio bibliotecario no para ocupar cargo ni ni para ir representando no no por el pequeño tema no para ponerlo en el en el currículum porque ya después de cierta edad el currículum uno ya ni lo mira pero sí para aportar y el colegio tiene muchas potencialidades nosotros como comunidad bibliotecaria no tomamos conciencia que juntos somos más que juntos somos una fuerza que puede estar en las en las canchas mayores estamos acostumbrados a estar en la cancha del barrio no en el estadio nacional y por eso es que yo digo tenemos que estar en la ley del patrimonio cultural tenemos que estar en los consejos un representante de los bibliotecarios los consejos nacional en el consejo nacional y en los regionales debemos estar presente tenemos un ministerio de cultura que invisibilizó a la biblioteca somos parte del patrimonio ya perfecto patrimonio pero biblioteca no suena la palabra hay una cosa que se llama una cosa perdón biblioteca es pública pero dentro del patrimonio a la 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 civilizaron con con la nueva orientación y creo que nosotros nosotros los bibliotecarios no tuvimos la fuerza porque incluso y con toda razón bibliotecarios que trabajaban en la diván no tuvieron la fuerza porque la avalancha fue mucho más grande que la gente cultural que gestor cultural que no sé qué pero sucede que tenemos profesionales bibliotecarios que han estado cinco años en una carrera cuatro años cinco años en una carrera como nosotros hemos podido potenciar a nuestros profesionales ese es el punto como se debe potenciar si no nos unimos va a morir y te lo está diciendo una vieja que no está haciendo para ir a candidato a nada porque hay otra gente que cree que sabe más de gestión de información que los bibliotecarios hay otra gente que cree que sabe más de sociedad e información que sabe más de biblioteca y sociedad otra gente entonces eso a mí como bibliotecaria vieja me duele el corazón y por eso estoy luchando a esta edad todavía por mi profesión ¿y cuáles son esos espacios de lucha Mónica? ¿cuáles son esos espacios de lucha Mónica? ¿cómo esperan incidir? ¿qué es lo que tú estás haciendo en concreto digamos con otro bibliotecario? Mira en concreto como colegio bibliotecario primero dar a conocer lo que hacemos primera cosa no un colegio puertas adentro eso no sirve y con María Angélica hemos trabajado duramente para este colegio puertas afuera duramente con Genoveva con con todo el resto del consejo trabajar por puertas adentro todos sabemos cuando postulamos estos puestos que no son que son a Honorem entonces a mí me molesta mucho cuando la gente dice ah pero es de a Honorem si yo sé que a Honorem no me meto si yo voy para sacar dividendos no me no sé es poco ético yo creo que tenemos un buen equipo en el colegio que va tirando líneas mucho más a futuro por ejemplo estar en lo que es la ley el proyecto el nuevo proyecto ley del patrimonio cultural estar incluso en el COVID haber sacado protocolos el colegio protocolos para las bibliotecas y una serie de cosas recomendaciones de lectura que siempre Gabriela Pradena está dando recomendaciones de lectura Genoveva que es nuestra representante en el consejo del libro que es un excelente representante y así te podría seguir Angélica que está ya en puesto de la IFLA entonces todo este conjunto de personas están mirando a un colegio más allá pero de repente nos quedamos en el área en el área grande y no bajamos al área chica yo soy media futbolera porque si no yo creo que nos van a empezar a meter goles si no nos vamos al área chica y el área grande nos está mandando un saludo aquí Mónica la amiga Aurora María Posada dice saludos mujeres libros bien me gustó ese saludo Mónica gracias a Aurora está muy bonito mujeres libros así que oye vamos a ir a escuchar un pequeño video creo que el último nos queda mucho tiempo de Alberto Manguel o sea todavía nos queda programa nos queda programa sobre la biblioteca pública vamos a escuchar una pequeña reflexión sobre la biblioteca pública y volvemos aquí hablando con Mónica acerca de libros bibliotecas y lecturas acá en este libro en toda sociedad del libro la biblioteca pública es un lugar central porque es el lugar de la memoria y de la identidad de esa sociedad una sociedad que ignora su biblioteca no tiene pasado y no puede construir su futuro cuenta un viajero griego en Egipto que visitando las ruinas de las bibliotecas egipcias vio sobre la puerta la inscripción clínica del alma eso es lo que toda biblioteca se ha convertido en y los bibliotecarios son los guardianes de esas clínicas y son esenciales para la sobrevivencia de nuestras sociedades oye Mónica bueno ahí está también de las bibliotecas como este espacio de memoria me gustaría también preguntarte qué es lo que pasa con esta reivindicación que uno más o menos espera o esperaría de un gremio como los bibliotecarios sobre el impuesto al libro qué es lo que pasa ahí se ha hecho alguna reconsideración al respecto se levanta con bandera de lucha cuáles son los temas que usted esperarían que estuvieran en la nueva constitución o hay algún espacio consignado para esto mira nosotros estamos trabajando en la idea todavía idea de de hacer que no seamos los pasalibios primera cosa pero ir a las canchas mayores como te digo yo en el sentido de que la constitución en la constitución esté el derecho a la información y el derecho a la lectura en eso estamos trabajando en eso queremos llegar a un consenso en eso queremos invitar a los actores involucrados para presentar una sola moción porque cuando se presentan 30 no se no se presenta ninguna para mí la fuerza lo hace la suma porque si lo presenta una persona no pero si lo presenta escuelas organizaciones civiles qué sé yo un solo documento tiene peso lo constituyente tiene peso en todo por lo tanto el derecho a la información es muy importante es considerado un derecho humano el derecho a la lectura es un derecho es un derecho humano es un derecho humano y por eso también es tan importante para la consolidación de la democracia oye Mónica mira nos deja acá un mensaje Paddy Palacio dice a las bibliotecas les falta activismo y marketing algo así como cultura me imagino que es wiki para llenarla de jóvenes y lectores en general oye gracias Paddy por el comentario yo creo que sí hay bastante de eso no sé vamos a seguirlo conversando aquí en en los próximos programas Mónica contarles contarte a ti también ahí que nos ayuda en la difusión para un seminario que estamos organizando para el mes de agosto 23, 24, 25 de agosto un seminario que se llama el libro como agente de cambio ya para inscribirse la inscripción es gratuita tienen que entrar solamente a www.gentelibro.cl así que ahí se pueden inscribir para ir a este seminario que dura tres jornadas para conversar un poco más acerca del libro la democracia verdad y otras cosas que tienen que ver con nuestro acceso a la lectura entre otras Mónica para despedirte me gustaría pedirte si nos puedes contar que estás leyendo y recomiendas un libro la clásica del programa de libros mira yo te te cuento así cuando tú dices la gente el libro como agente de cambio en el año 72 nosotros 72 yo estaba casi recién egresada yo hablaba que los bibliotecarios los bibliotecarios éramos agentes de cambio y que éramos agentes de cambio cultural y creo que eso no ha cambiado eso es una cosa que quería acotar mira yo estoy leyendo la bibliotecaria de Auschwitz ay mira ¿de quién es? es de Antonio Iturbe y es una como una historia increíble del periodo del holocausto fíjate que a una niña se le recomienda que ella estando en cautiverio ahí porque hacen una escuela muy oculta pero a una niña le recomiendan que sea la que guarde los libros y la que los conserve los preserve y no creas era la biblioteca pero eran unos cuantos libros nomás entonces ella se los guardaba de la manera más insólita y en medio de dice por ejemplo en medio del horror ella guardaba esa maravillosa colección de libros que era un álgebra que era era el libro para estudiar pero para ellos era un tesoro y es una historia conmovedora realmente conmovedora porque te digo que todo lo que pasó para cuidar los libros es digno de ejemplo y por eso se llama la bibliotecaria de Auschwitz porque el profesor digamos que dirigía a todos estos niños en esta escuela clandestina la nominó a ella como la bibliotecaria del grupo es una historia muy conmovedora pero es una historia que nos deja varias enseñanzas varias enseñanzas de que uno puede hacer biblioteca incluso debajo de un árbol teniendo la fuerza la pasión y los libros o el computador lo que sea para hacerlo y llegar al pueblo el libro el libro y la lectura siguen siendo un espacio de resistencia verdad un espacio también muchas veces de refugio a mí me pasa eso cuando me siento a veces descansada no abrumada siempre un libro es un lugar donde uno se puede sentir cobijada resguardada sentir a salvo también en ese espacio vertiginoso muchas veces que es un libro así es que Mónica Núñez muchas gracias por habernos acompañado esta tarde muchas cosas más que conversar pero por lo menos quedamos ahí con una invitación felicitarte una vez más por tus 50 años de ejercicio de esta bella profesión de la bibliotecología así que un fuerte abrazo acá desde San Aguario y desde Gente Libro sí yo quiero hacer una invitación a los bibliotecarios abramos los ojos open mind y juntémonos unámonos en una sola fuerza porque si no nuestro futuro va a ser mañana y no futuro oye gracias 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 a Gente Libro gracias a ti Marjorie y la verdad que se pueden hacer muchas cosas hay que seguirla remando así que un abrazo con todo el Nehuen ahí nos estamos encontrando para los amantes del libro la lectura las bibliotecas y otras fábulas del mundo contemporáneo y anacrónico así que besos besos nos vemos chao desde la oscuridad nos vemos chao